Tenemos claramente liderazgo, no solamente a nivel mundial, sino regionalmente, en todo lo que tiene que ver con respaldo, sin alta disponibilidad de servicios, etc. Archivado, con crecimiento muy fuerte con las opciones de nube, por ejemplo, archivado de correos a la nube. Tenemos una base instalada extremadamente fuerte sobre la cual crecer a nivel de complejidad, a nivel de las soluciones que estamos brindando, resolviendo problemas de mayor nivel, o incluso de ganarse cuentos de mercado donde antes no participábamos. Entonces, hay una base instalada muy fuerte, cómo la podemos atacar conjuntamente de forma muy eficiente, en un negocio muy sano que viene hace mucho tiempo y donde Cymatrix es una marca extremadamente consciente. Tres grandes preguntas de alto nivel, o tres grandes temas de alto nivel que queremos atacar y cubrir. El primero es el de poder generar una base sobre la cual nuestros clientes tengan total confianza de que sus servicios van a poder estar funcionales, su información va a poder estar protegida, y que no solamente va a estar protegida desde el punto de vista de la información, sino que va a estar eficiente a nivel de lo que tiene que ver con performance, utilización de los recursos disponibles, hacer los recursos efectivos, etc. En ese área, claramente, las soluciones de alta disponibilidad, en la medida que se van modularizando y se van, de alguna manera, unificando con las soluciones típicas de protección de datos, nos va a dar la posibilidad de un cross-cell y un up-cell muchísimo más inteligente y elevado de lo que estábamos haciendo antes. A nivel de costo total de utilización de la información, de aumbre y sirve de la información, lo que queremos lograr es bajar el costo de la operación, no solamente ser el proveedor de una pieza de software que cubre la problemática de espalda o una problemática de archivar, sino que entre todos tomemos ese negocio en una perspectiva mucho más en-to-ver, haciéndonos cargo de los problemas de fondo que las empresas manejan en la parte de la información. Es decir, a nivel de cross-cell, ir por el lado de Appliance es un mercado nuevo para nosotros, dando una solución integral con menor costo de administración, con menor costo de operación, donde antes solo poníamos un componente de software. Y a nivel de crecimiento hacia arriba, ya no hacernos cargo solo de proteger la data, sino, como ven en el tercer punto, utilizar ese seguro que hacemos al momento de proteger los datos archivados o, digamos, trabajar con una cuestión particular como puede ser, protegerlos. Toda esa información de inteligencia que conectamos en el proceso y que hoy no usamos para nada, darle valor, permitir a través de eso a nuestros clientes ser mucho más efectivos, mucho más eficientes, manejando esa data. Imagínense que cuando hoy lo mando un respaldo, la información que queremos guardar sobre el proceso de respaldo no la usamos para nada, solamente la usamos en una emergencia y es en la seguridad que tenemos. Sin embargo, estamos conectando una cantidad de inteligencia infernal cada vez que corremos un proceso de respaldo y esa información termina siendo alimentada por diversos procesos operativos en diferentes áreas de negocio. Ustedes respaldan la data por un lado, ustedes replican la data por regulación o alta disponibilidad de otro data center, ustedes envían parte de esa data al departamento de Billing, envían parte de esa data a plataformas de analítica para ser más eficientes. son muy diferentes copias de los datos que todas las empresas manejan y eso es una tendencia muy grande. hoy las empresas están en la parte de la escena de millones de dólares y lo que tiene que ver con el manejo de las copias de la información, lo que los americanos llaman Copy Data Management. Y van a ver como las resoluciones de Information Management pasan a cubrir un problema particular y puntual con la proyección de datos a un enfoque mucho más avanzado que tiene que ver con dar mucho más valor a la data que estamos manejando y en la medida que logramos juntar esa metadata, poder alimentar al negocio de forma inteligente para tomar decisiones tanto a nivel de infraestructura como a nivel de analítica de las datas que estamos manejando. Entonces, la idea es tratar de resolver los problemas que siempre resolvimos y problemas de mucho más alto nivel de lo que veníamos haciendo hasta ahora.